¿Y sobre la gasolina de Monterrey, sobre esta norma que no está homologada? Miren, vamos a informar sobre eso, porque hace falta aclarar que es una gasolina la que se distribuye en todos lados, es la misma calidad. Y decirles que las concesiones que entregaron con la Reforma Energética para la distribución de gasolinas no se están utilizando, quien distribuye la gasolina es Pemex. Todo esto lo tengo que decir porque en una especie de, bueno, no quiero usar la palabra, pero de pensar que lo extranjero es mejor. Cuando empezaron a instalarse las gasolineras de marcas extranjeras empezaba la gente ahí a hacer cola y resulta que es la misma gasolina de Pemex, que a esas marcas les vende Pemex. Entonces, pensando que como eran franquicias extranjeras era mejor la gasolina y no, hay algo que sucedió que ustedes y la gente debe de saber, se entregaron concesiones para que empresas particulares vendieran gasolina. Consumimos alrededor de, en el caso de las gasolinas, de 800 mil barriles diarios de gasolinas, dieron permiso por 25 millones de barriles diarios, 30 veces más, y esos permisos, esas concesiones, no las aplican. Primero, porque ¿qué se va a hacer con tanta gasolina?, y segundo, porque no lo consideran rentable. Esto pasó también con los contratos que se dieron para la exploración del petróleo en aguas profundas. Se entregan los contratos, no invierten porque consideran que no es rentable, porque el precio del petróleo, según ellos, está bajo. Pero tienen la concesión. Les voy a poner otro ejemplo de lo que significó este periodo neoliberal o de pillaje. Entregaron como 60 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera, 60 millones de hectáreas. ¿Cuándo creen ustedes que se van a explotar en la minería 60 millones de hectáreas? Calculen cuántas generaciones tendrían que pasar. ¿Qué hicieron? Se entregaron títulos, concesiones y en algunos casos esos títulos y concesiones se utilizaron para la explotación minera, no para la explotación minera, tienen el título, tienen la concesión, pero no se lleva a la práctica. Entonces, le voy a pedir al director de Pemex que les explique sobre esto, que es muy importante, además que todos conozcamos, cuando se da la crisis por el combate al huachicol, por el desabasto. ¿Quién tiene que dar la cara? Pemex. Si ya tenían todas estas concesiones, pues estas empresas ya podrían estar dando el servicio, pero todo es en función del negocio.